Soy Antonio Pérez para ser libres, pero nosotros, los que lo conocimos de aquel personaje, podamos decirle, y tenemos derecho y libertad, decirle, no, tú no eres Antonio Pérez, no te hiciste mentirar, ¡Tú eres el perifante! Es para ti, cancioní. ¡Gracias! Pero, más que a mis ojos, más que a mis ojos, a ti quiero, pero, quiero más a mis ojos, pero, quiero más a mis ojos, porque a mis ojos, te vieron. ¡Gracias! Y si tú los quieres, les pilos en priego, niña, pues ya sabes que eres tú, para quien quiero mis ojos. Pero, más que a mis ojos, a ti quiero, pero, quiero más a mis ojos, pero, quiero más a mis ojos, porque a mis ojos, te vieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!